Me da mucho gusto verles una vez más, sean todos muy bienvenidos, gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar juntos. Hoy, como les había comentado la semana pasada, vamos a darle cierre, si es que se puede decir de esta forma, al estudio que hemos estado llevando a cabo, acerca de la pregunta más importante que alguien puede hacer, la pregunta más importante que el hombre debe hacerse y que debe ser respondida, debe hacerse y ser respondida de la manera que la escritura dice. Hace un momento hablaba yo con mi esposa y le decía yo, le confesaba antes de que cualquiera de ustedes estuviera aquí, le decía yo, ¿sabes qué? Yo creo que nos hace falta a todos los que estamos aquí y en general a todos los que nos llamamos cristianos amar más a Dios. Y ella me decía, ¿por qué? ¿por qué dices eso? Y yo le respondí, porque creo que la escritura es muy clara y enseña que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo el alma, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas y creo que a muchos nos hace falta mucho entender esta parte de la escritura. Porque lo que hemos estado aprendiendo es que cuando tú le quieres predicar a alguien acerca de la escritura, acerca de la vida eterna, acerca de Dios, tú no le vas a predicar o tú, o tú, ¿cómo se dice?, tu acercamiento a esa persona para poderle compartir de la escritura, no debe ser, ven a Cristo y tu vida se va a mejorar, ven a Cristo y tu matrimonio va a estar mejor, se te van a acabar tus problemas, vas a tener mejor economía, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que el acercamiento, la forma en la que tú tienes que llegar a esa persona para compartirle acerca de lo que dice la escritura es, creo, como la misma escritura dice, presentarle que después de esta vida de 70, 80, 90 años, para los que Dios les permita llegar a esa edad, es que hay una eternidad, después de esta vida hay una eternidad, y si creo que ninguno alcanzamos a entender en toda la extensión de la palabra lo que eso significa, porque aunque somos eternos no sabemos qué es eso de la eternidad, no alcanzamos a entenderlo por completo, creo que podemos tener una idea, es para siempre, ¿no? Y así es como comienza el estudio de esta, la pregunta más importante. La pregunta más importante la encontramos en el capítulo 10 del libro de Lucas, Lucas 10, a partir del versículo 25, donde dice así, Sí, entonces un experto de la ley, y cuando hablamos del experto entendemos que es una persona que sabe de lo que está hablando, entendemos que es una persona que conoce, o sea, no es una persona que más o menos ha leído, no, no, esta persona sabe de qué está hablando, se levantó para probar a Jesús, y aquí vemos que la intención detrás de esta pregunta no es otra cosa más que probarlo, y lo que entendimos es que si esta persona formula esta pregunta es porque seguramente conoce la respuesta, y quiere saber qué tan alejado está Jesús de lo que él conoce, y la intención, lo dijimos la semana pasada, es que estas personas buscaban un punto, una manera donde, si me permite la expresión, atraparlo y decir, Ah, y aquí es a donde está diciendo una serie de sandeces, una serie de cosas que no están bien, y lo podemos acusar, y entonces se levanta, y entendimos que es un punto, un momento de enseñanza, donde normalmente alguien se podía levantar, hacer una pregunta, Oiga, disculpe eso que usted está enseñando, ¿a qué se refiere? Y había una serie de oportunidades para poder externar alguna duda, y le dice, Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Versículo 26, entonces Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y aprendimos que Jesús, siendo Dios que sabe la intención del corazón, y que es el único que sabe la intención del corazón, porque a veces nosotros nos queremos poner en el papel de Dios, y decir, Ah, yo sé lo que estás pensando, no es cierto, tú no sabes lo que yo estoy pensando, eso, la intención del corazón solamente la sabe Dios, pero Jesús que es Dios, sabe que está pensando este hombre, y le responde de esta forma, porque Jesús conoce que lo quiere probar, y entonces, como decimos en mexicano, le voltea la tortilla, y entonces le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Tú eres el maestro de la ley? Tú dime, ¿cómo lo entiendes? Y entonces él solito se pone la soga al cuello, permítame usar esa expresión. Versículo 27, él contestó, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Y aprendimos también, que no dijo, con todo tu corazón, alma, mente, espíritu, no, sino que fue como que poniendo cada una de las cosas, y le dio la extensión, el peso, la importancia que tiene. Todo tu corazón, todo tu ser, todas tus fuerzas, toda tu mente. Y luego agregó, Ama a tu semejante como a ti mismo. Entonces este hombre sabe de lo que está hablando, conoce lo que dice la Escritura, y entonces Jesús al escuchar en el versículo 28, dice, le dijo Jesús, o entonces Jesús le dijo, tienes razón, hazlo y vivirás. Pero como quería demostrar que su manera de vivir era correcta, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi semejante? Y ahí nos detuvimos. Y lo que tenemos aquí es esta discusión sobre la pregunta más importante que se pueda formular en algún momento de la vida. Este abogado sabía que era una pregunta importante, él era escriba, lo que significa que era una persona letrada, que conoce la ley de la tradición judía, el Pentateuco, los cinco primeros libros. Sabía que Adán había pecado, que se había perdido esa inmortalidad física, sabía de la vida eterna, sabía que se había perdido la plena comunión con Dios y un mundo perfecto, sabía que Adán no sólo había perdido la vida eterna en la caída, sino que este hecho había hecho, por así decirlo, que toda la humanidad también perdiera esta vida eterna. Lo sabían los judíos, sabían que la ley de Dios era el estándar sagrado de Dios para aquellos que poseerían la vida eterna. Estaba ahí en la escritura, él sabía, lo conocía y le formula esta pregunta. Así que los que saben no necesariamente tiene que ser salvo. Lo voy a volver a decir. No porque tú sepas, quiere decir que con eso ya eres salvo. No sé si me explico. Porque Isaac, ¿ya acabaste? ¿Cuánto te falta? Un año. Tú ya sabes algo de arquitectura. ¿Has hecho alguna casa? ¿Ya construiste una casa? Todavía no. Entonces sabes, pero todavía no. A eso me refiero. No sé si me explico. Tiene el conocimiento, pero todavía no logra. Va a llegar el momento, si Dios le permite, tener esa experiencia, empezar a construir, empezar a tener su propia empresa, su gente, y a construir. A eso me refiero en el sentido de yo me puedo saber la escritura de tapa a tapa, pero eso a mí no me garantiza que yo sea salvo. Yo puedo conocer mucho de Dios, me puedo parar delante de miles de personas predicar y tener un ministerio enorme y que todo mundo me conozca. ¿Y? ¿Eso me garantiza la salvación de mi alma? No. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos un escriba, alguien que sabe, alguien que conoce, por lo que leemos ahí, está preocupado por cómo obtener la vida eterna. Y eso nos dice una cosa, su conciencia, así como la tuya y la mía, lo acusa. le mueve el, oye, ¿estás seguro? ¿Alguna vez le ha acusado su conciencia de haber hecho algo? De todos los días me está... ¿Sabían que Dios les había prometido un reino? Que había prometido una simiente que vendría, que heriría en la cabeza la serpiente, que tomaría su reino, que gobernaría por los siglos de los siglos, un reino eterno de justicia, paz, bendición, etcétera. Sabían que después de la vida vendría otra vida, que había una resurrección a esa vida, porque lo leyeron en Daniel, lo leyeron en los Salmos y ellos querían poseer esa vida, querían esa vida eterna. Entonces dijimos que para evangelizar a alguien hay una necesidad crítica de iniciar de la manera correcta y esa es la preocupación por la vida eterna. ¿A qué me refiero? Me refiero que cuando tú y yo vayamos a predicar de alguien de Jesucristo, lo que tenemos que hacer es decirles que lo más importante es lo que va a suceder después de esta vida. Por eso es que nuestro acercamiento hacia esa persona no debe ser presentar un evangelio a donde las cosas se van a arreglar, a donde la vida va a estar mejor, a donde sus problemas se van a resolver, sino que ¿qué va a pasar después de que tú te mueras? Y esa era la pregunta persistente en los judíos porque ellos sabían de esa promesa y en consecuencia tú puedes leer en los evangelios de Marcos, de Mateo, de Lucas, de Juan, cómo hay esa inquietud que está ahí en la vida de estos hombres que conocen, que saben y están tratando de guardar de manera ceremonial lo que dice, lo que les han enseñado como algunas personas que usted conoce o que conocemos o que incluso vamos a bajarlo a nuestro nivel. Vamos a hablar de nosotros primero porque dicen que la ropa sucia se lava en casa. ¿No? ¿Para qué hablamos del vecino? ¿O para qué le digo yo oye mira que lo que tienes en el ojo cuando dice tú tienes un tronco en el ojo? Dice la escritura. Mucha gente cree que porque lleva cierta a cabo cierto ritual, cierta ceremonia en su vida, en su agenda ya con eso. Porque por ejemplo el católico dice no pues yo tengo que ir a misa de ocho todos los domingos y cumplir con los sacramentos que dicta la iglesia católica rumana y con eso tengo que bautizar a mis hijos tienen que hacer su primera comunión yo me casé en la iglesia etcétera etcétera o lo que haya sido lo que sea y con eso que me acuerdo mucho cuando mis hijos eran pequeños y me decían mis tíos y mis tías y mi abuela que en ese entonces vivía y me decía y no los vas a bautizar y ellos decían no pero no los vas a bautizar no pero y que va a pasar con esos chamacos ay mira estos chamacos son como unos salvajes no les han inculcado nada decían no ¿por qué? porque hay una creencia porque hay una un pensamiento que hay que cumplir con ciertos rituales pero llevémoslo a nuestra vida tú y yo como cristianos decimos ah tengo que ir ah es domingo ah si hoy tengo que ir a la iglesia ah si tengo que hacer esto ah si tengo que hacer aquello y crees tú en tu mente que porque vienes un domingo crees tú en tu mente que porque lees algún versículo cuando estamos aquí que por eso que porque cantaste porque a lo mejor te atreviste a levantar tus manos o a lo mejor dices no pues yo si cumplo y doy mi ofrenda o doy mi diezmo en el caso que así sea tú crees en tu corazón que eso te va a alcanzar estás equivocado y yo debo decirte que eso no es así porque la la verdad de las cosas es que esta gente trataba de guardar la ley de manera ceremonial trataba de guardar la ley de manera externa o sea tú los veías por fuera y los veías pulcros por eso Jesús les dijo ustedes son unos sepulcros blanqueados o sea por fuera están impecables pero por dentro están llenos de huesos secos por dentro están podridos echados a perder y que bueno que Dios es el único que ve lo que hay adentro porque si pudiéramos tener esa capacidad de ver lo que hay adentro uy yo me espantaría pero no de usted sino de mí de que usted pudiera ver lo que hay dentro de mí o usted no o acaso soy el único yo creo que no porque si tuvieramos la capacidad de saber lo que usted piensa o lo que usted tiene ahí guardado donde nadie más puede ver más que usted usted es el único que sabe y entonces esta gente por fuera es una cosa extraordinaria y maravillosa pero la verdad es que la realidad dolorosa es que su conciencia los está acusa y acusa en el interior y que no importaba lo bueno que las personas pudieran verlos por fuera o que pudieran pensar de ellos ellos sabían en sus propios corazones que ellos no estaban circuncidados como realmente se dice en la escritura porque no se trata de algo externo no se trata de algo físico porque el judío decía nosotros somos circuncidados porque la ley de Dios así lo mandó y todo varón a los ocho días había que circuncidarlo y ese es hasta el día de hoy la particularidad del judío que dice ah él es judío porque lo han circuncidado y es parte de su tradición pero no es algo físico dice Pablo es algo interno es algo de aquí adentro y ellos saben en su propio corazón que no son puros ellos saben que son malvados pecadores que estaba ahí en sus pensamientos en sus motivos en sus deseos en sus lujurias en sus sueños en sus ambiciones por eso es que esta pregunta salía y volvía a salir y volvía otra vez a salir y aunque superficialmente pensaban que probablemente iban a terminar en el cielo existía una probabilidad de que fueran a poseer esta vida eterna porque eran judíos porque estaban circuncidados porque guardaban la ceremonia las tradiciones aún así existía la realidad molesta el temor de que tal vez en sus corazones ellos estaban mal sabían que debido a que la Biblia enseña y dice que el espíritu de un hombre sabe lo que hay en un hombre temían no tener esa vida eterna y te voy a hacer una pregunta que no necesito que me la respondas si tú te mueres hoy tú te vas con el Señor o no si tú lo dudas yo te animo a que tú trabajes en tu vida espiritual si tú dices yo reconozco que si yo hoy me muero yo no me voy con el Señor porque mi vida así, 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 así trabaja en tu relación con Dios no porque tú puedas trabajar y lograrla sino porque tú necesitas ir ante el Señor y decirle perdóname porque yo no soy salvo la manera que llevo mi vida no es un reflejo de lo que tú dices en tu palabra de eso hemos estado hablando por eso cuando Juan el Bautista salió del desierto y empezó a predicarle a la gente ahí en Israel la escritura dice que cuando él empezó a hacer este precursor del Mesías porque si usted se acuerda en la antigüedad cuando un rey iba a visitar algún estado o sea algún lugar de hecho incluso hasta el día de hoy un presidente va a ir de un lugar a otro ¿saben qué hacen? mandan una comitiva digo vamos a bajarlo a nuestro a nuestro tiempo cuando trabajamos en el ayuntamiento tú te acordarás tú trabajaste conmigo cuando decían la presidenta va a ir a tal colonia ¿qué hacíamos? nos hablaban y nos decían la presidenta va a ir a tal colonia y así funciona si usted no lo sabe así ahora lo va a saber va a ir a la colonia San José y entonces le hablaban al de limpia pública le hablaban al de parques y jardines le hablaban al de mantenimiento urbano le hablaban al de las las luminarias le hablaban a todos los que tenían que ver y decían atención atención va para San José y entonces todo el mundo corría para dónde para San José ¿para qué? para que cuando ella llegara todo estuviera impecable Juan el Bautista fue el que fue primero a Israel y les dijo viene uno detrás de mí de que yo no soy digno ni siquiera de desatarle o de atarle su sandalia y ese que viene va a traer consigo lo que dice la escritura el cumplimiento de la escritura y empieza a predicar y empieza a decirle por eso es necesario que ustedes se arrepientan ¿saben qué pasa? la gente empezó a venir y empezó a venir y empezó a venir pero a ver espera ¿por qué venía? es que no se supone que ellos saben la escritura que no se supone que ellos fueron creados en esto que no se supone que son judíos herederos que son circuncidados que han cumplido con la ley que no se supone eso se supone pero empiezan a venir ¿por qué? porque su conciencia los acusa y saben en su interior que están mal por eso es que Juan el Bautista cuando ve que vienen los religiosos les dice ¡híjole! ustedes son unos hipócritas son como serpientes que huyen del fuego ha visto cuando queman el cañal ¿no? cuando queman la caña los cañales dicen que yo no conozco mucho de eso pero dicen que una de las razones es para que también los animales que están ahí salgan aparte debe ser por otra cosa pero es como una serpiente que huye del fuego y Juan el Bautista les dice ustedes son unos hipócritas necesitan hacer obras de arrepentimiento pero ¿qué no se supone que son gente que conoce? pues no y entonces eso ilustra otra vez lo superficial que son lo legalista que eran en el fondo de su corazón sabían lo mal que estaban porque vamos a ser sinceros vamos a ser sinceros el día de hoy usted ¿a qué viene la iglesia? ¿por qué viene la iglesia? no me conteste usted analícelo ¿por qué? para calmar su conciencia ya fui a la iglesia ya cumplimos vámonos a comer donde quieres comer ya fuimos ahora vámonos a comer ¿no? ya cumplimos ahora ¿qué quieres hacer? vamos a Orizaba pues vamos a Orizaba total ya cumplimos ¿no? porque si te vas a Orizaba antes y andas en Orizaba dices no fuimos tú tienes la culpa tú no ah no tú te dije ayer yo te dije pero tú y así somos entonces vamos a ser sinceros ¿por qué venimos o para qué venimos a la iglesia? cuando Juan el Bautista expone esta situación incluye a todos a los rabinos a los escribas a los fariseos y los exhibe y Juan cuestiona la legitimidad de su deseo por el bautismo cuestiona la integridad de sus corazones y esta gente tenía una preocupación por la vida eterna porque lo externan y lo externan y entonces dijimos la semana pasada y la antepasada que había cuatro puntos que habíamos que estudiar para poder presentarle a la gente que no conoce el evangelio y el primero de ellos fue que tienen que reconocer que van a vivir para siempre entonces cuando tú le quieres predicar a alguien de Jesucristo tú le tienes que decir lo primero que tienes que entender es que después de esta vida hay una vida eterna eso es lo que tienes que entender y así es como empiezas a predicarle la persona debe reconocer que hay una vida después de esta vida el problema de esto es que nos han en esta era moderna vendido la idea del materialismo el humanismo el ateísmo y toda esta revoltura de pensamientos que nos dicen no cuando tú te mueras no hombre olvídalo ya ahí se acabó ya vas a ser el protoplasma esperando convertirte en estiércol o sea vas a regresar a la célula que eres que eras te vamos a enterrar y se acabó no pasa más o sea no va a haber después de la muerte una conciencia donde tú digas ay híjole que que y porque no me porté mejor me hubiera yo hecho esto hubiera no mucha gente actualmente piensa así después de esta vida se acabó ya no hay nada te enterramos te desintegras y se acabó mi abuelo decía que el que se va se olvida y el que se muere se entierra bueno y dices bueno y vive tienes que vivir hoy 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 el presente y así hay mucha gente entonces para predicar correctamente tenemos que decirle a la gente tienes que parar pensar darte cuenta que hay una próxima vida tienes que anticipar que en esa próxima vida una de dos o te vas al infierno y pasas el resto de la eternidad sufriendo lo que dice la escritura que vas a sufrir por estar en ese lugar en el castigo eterno o te anticipas y podrías tener el gozo eterno y entonces eso es lo que tenemos que empezar a predicar hay una vida después de la muerte y hay que prepararse debería ser la principal preocupación de todos pero el hombre de esta historia de la que estamos leyendo como todos los judíos si creía en la vida eterna como todos los hombres porque si tú estudias la historia de la humanidad te vas a dar cuenta que los griegos los romanos todos creían en la vida después de la muerte pero luego vino el materialismo como les dije el humanismo y todo eso y este invento moderno del hombre que solamente es lo de hoy que solamente lo que vives mucha gente dice y cree aquí es el aquí es el paraíso aquí mismo es el infierno lo que tú hagas aquí lo vas a pagar pues si ciertamente lo que tú siembres aquí lo vas a cosechar aquí pero también dice la escritura que lo que tú siembres aquí también lo puedes cosechar en la otra vida y así que mucha gente piensa de esa forma el segundo punto que vimos es que tiene que haber una motivación para la vida eterna entonces primero que reconozcan que hay una vida después de la muerte número dos que hay una motivación para la vida eterna este hombre pregunta ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? él como dijimos él sabía la respuesta era un experto en la ley de judía y sabía exactamente cuál era la respuesta a esa pregunta ¿qué debo hacer? lo dije hace un par de semanas estos escribas son los que conocen de la ley y ellos querían acusar a Jesús cuando él dijera querían atraparlo en alguna inconsistencia en lo que él dijera Mateo 22 34 nos ilustra un momento donde hay una situación que es más clara de esto que te estoy comentando Mateo 22 34 dice cuando los fariseos oyeron que Jesús dejó callado a los seduceos seduceos se reunieron uno de ellos otra vez aquí hay otro experto de la ley quería atenderle una ¿qué? quería atenderle una trampa a Jesús y le preguntó maestro ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo mismas palabras que le dijo el otro del que estamos leyendo ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu ser y con toda tu mente este es el primer mandamiento y el más importante hay un segundo mandamiento parecido a este ama a tu semejante como te amas a ti mismo toda la ley y los escritos de los profetas dependen de estos dos mandamientos aquí vemos que lo que buscaban era atrapar a Jesús en alguna violación de la ley en algo que él dijera así que esto es lo que están buscando y Jesús que conoce todo pues les contesta de la manera correcta ahora aquí en este punto de que debo hacer para heredar nos deja ver que la palabra heredar es una palabra de uso común para el futuro por ejemplo cuando alguien muere si esa persona tenía muchos bienes los familiares este si se duelen y todo pero llega un momento donde dicen bueno y y algunos son más hipócritas que otros que otros pero pero y y y no sabes cuando o no sabes que dejó porque así es esa es la verdad esa es la verdad el otro día hablábamos con mi suegra fue el domingo pasado que hablábamos de esto y le decía yo no es que yo quiera que te mueras pero cuando tú te mueras que va a pasar con tus ranchos y tu ganado y los trailers y todo lo que tienes y empezamos a hablar de eso la palabra herencia es obviamente cuando alguien pasa la vida eterna y lo que se queda lo que tú vas a heredar está ahí en la escritura y la biblia es muy clara 1 Corintios 6 9 hablando de esta palabra heredar no sabéis que los injustos como dice no heredarán en el reino de Dios alguien alguna vez ha estado en la lectura de una de una herencia cuando el abogado se sienta y dice este fulano sultano el perengano siéntense disculpen nos permite y te sacan del lugar te dicen a ti no te va a tocar nada entonces tú salte ¿no? entonces te vas para afuera y te dicen a ver este eso es lo que el difunto y burrum dejó de instrucciones ¿no? y a algunas familias les pasa como con Doritos se van para atrás porque dicen ay a mi me va a dejar esto me va a dejar aquello y de repente dicen no se lo dejó a fulano ¿no? aquí dice no sabéis que los injustos y tú dices bueno los injustos pues es lógico los injustos son aquellos que no vienen a la iglesia ¿no? son los que no se congregan son los que no son cristianos pero luego empieza la lista empieza a hacerse un poquito más específica el reino de Dios no es reis o sea no te equivoques ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones note que hay una diferencia entre los afeminados y los que se echan con varones porque no los engloba en uno o sea hay una distinción ahí entre esos pero también es importante y nos podríamos pasar aquí el resto del sermón identificando cuáles son estos los fornicarios cuáles son los idólatras cuáles son los adúlteros porque si tú eres conocedor de lo que la escritura dice por ejemplo tomemos la palabra idólatra tú dices yo no soy idólatra yo no tengo imágenes en mi casa yo no traigo a la virgencita aquí en mi cartera ni traigo algún colgado nada no a lo mejor no eres idólatra en ese sentido pero a lo mejor idolatras tu trabajo a lo mejor antepones otras cosas que a Dios ¿me explico? entonces a lo que voy es ellos creían que por ser de tal que por ser tal personas que por ser esto no aplicaba para ellos pero entonces viene la escritura y te dice a ver no te equivoques no le darán al reino de Dios los fornicarios los idólatras los adultos los afeminados ni los que se echan con varones y yo conozco porque yo conozco gente que predica que comparte que es afeminada conozco gente que comparte que predica que ha sido adúltero o sea conozco gente que es idólatra que no tiene una imagen que no pero pero que idolatra ciertas cosas y que que yo conozco que yo sé y tú me puedes decir sí pero Dios cambia sí Dios cambia a la gente sí yo lo sé y mírame a mí Dios cambió a mí Dios te cambió a ti pero lo que quiero ir es no creas que porque vienes a la iglesia no creas que porque abren la escritura una vez a la semana no creas que ya eres no Gálatas 521 habla y nos da otra lista las envidias las borracheras los homicidios las orgías y cosas que se parezcan y sabes que hace Pablo hace así la la lista la abre así dice porque a lo mejor se me escapa una o dos por ahí entonces vamos a abrir el abanico todo lo que se parezca a esto acerca de las cuales os amonesto o sea a los cuales les digo hey no lo hagan como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no que entonces no nos engañemos la pregunta indica que él entiende la salvación individual y la pregunta es ¿qué debo hacer? y cuando dice ¿qué debo hacer? implica que es personal incluso dentro del marco del judaísmo porque esto es personal porque no es como decía mi tío tenía un tío porque ya falleció ya se fue a entregar cuentas que decía no yo estoy yo estoy yo ya la hice tengo un sobrino por el lado católico que es sacerdote y tengo un sobrino por el lado protestante que es pastor entonces yo ya la libro yo cuando llegue allá si no es por uno es por otro pero yo ya la libre decía ups lo fui a ver unos días antes de que falleciera y hablé con él y le dije y le dije ya hablando en serio tienes que arrepentirte tienes que entregarle tu vida al señor tienes que ponerte a cuentas si lo hizo o no lo hizo ya no sé pero no es así esto es personal así que cuando prediquemos el evangelio tomemos en cuenta esto un reconocimiento de la vida eterna y una motivación para recibirla y número 3 llegamos hasta ahí la última vez la complejidad o como le puse ahí la naturaleza de la vida eterna versículo 26 de Lucas 10 entonces Jesús le dijo que está escrito en la ley como lo entiendes mejor traducido es cuando tú lo lees que entiendes cuando tú estudias los libros de Moisés cuando tú estudias en tu conocimiento de experto que eres como lo resumes como lo como lo lo aplicas es muy sencillo deuteronomio 6 4 y 5 oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas es lo que él 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 responde o sea que si quieres resumir toda la ley los 10 mandamientos se interpretan de esta forma 5 tienen que ver con tu relación con Dios y 5 tienen que ver con tu relación con el prójimo ya lo dijimos la otra vez si tú amas a Dios de tal forma como dice la escritura nunca vas a ofender a Dios y por ende nunca vas a ofender a tu prójimo entonces ahí está resumido los 10 mandamientos la ley completa amo tanto a Dios que no lo quiero ofender que no le quiero causar ninguna ofensa que no deseo nada que tenga mi prójimo no lo quiero lastimar etcétera 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 entonces obedeces la la escritura tu relación con Dios y tu relación con los hombres y entonces ahí se resume la ley pero el punto es la obediencia amar a Dios amar al prójimo porque nunca harás nada en contra de su voluntad y así es como se debe de entender esta gente sabía perfectamente marco 12 marcos 12 versículo 28 acercándose uno de los escribas que es este los escribas son los maestros de la ley son los que entienden la ley acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es lo acabo de leer y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos entonces el escriba le dijo bien maestro verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él y el amarle con todo el corazón con todo el entendimiento con toda el alma con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios porque en ese entonces el judío cuando se sentía tan abrumado por las cosas que hacía lo que hacía era que compraba o una paloma o compraba un corderito o compraba algo y lo llevaba al templo lo sacrificaban le tomaban la sangre y le decían puedes irte en paz y entonces salía y decía ¿alguna vez se confesó con el sacerdote católico? yo si yo me acuerdo que la vez que me confesé una vez que me confesé con el sacerdote católico hasta sentí que volaba así como livianito decía yo listo para lo que sigue ¿no? así es esa es la verdad porque no hay una enseñanza donde dice el verdadero arrepentimiento es dejar de hacer lo que estás haciendo y entonces esta gente así y el versículo 34 dice Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente le dijo no estás lejos del reino de Dios y ya ninguno osaba preguntarle y aquí otra vez se enfatiza las cuatro veces con todo tú con todo tú con todo tú y esto habla de un amor completo de un amor perfecto de algo que tiene que ser demostrado algo que tiene que ser inquebrantable y por eso es que yo le decía a mi esposa hace rato creo que tenemos que aprender a amar a Dios de manera correcta porque a veces y no es que suceda aquí pero a veces en las iglesias levantamos nuestras manos cantamos al Señor oramos y decimos ay Señor yo te amo pero estoy tan enojada con mi marido ay no quiero ni verlo Señor ay y hasta te volteas ay Señor y ahí lo tienes junto no sé si se ríen de nervios o así somos y entonces lo que la escritura nos está pidiendo es que amemos al Señor con todo nuestro corazón y que amemos de esa misma forma a nuestro prójimo ahora la pregunta importante aquí es ¿se puede hacer eso? usted puede amar a Dios con todo su corazón con toda su alma con toda su mente con todas sus fuerzas y amar a su prójimo como usted mismo no no se puede entonces ay Dios Padre entonces llevas como una hora diciéndonos no se puede pues ese es precisamente el punto ¿quieres ser salvo? o sea la vida eterna es amar al Señor obedecer amar al Señor amar a tu prójimo pero sabes que no se puede y entonces ese es el punto llevar a la gente a la que tú le predicas al punto donde diga no puedo necesito ayuda si él no me ayuda porque le voy a decir una cosa para amarlo a usted y para que usted me ame como Dios manda se necesita se necesita Cristo para que usted dame a su próximo a su esposa a su esposo a sus hijos a su suegra usted a sus yernos ahora que yo yo tengo yernos se necesita Cristo o no o no Oscar yo lo sé hermano o no ella dice que si para amar a mis padres también si es verdad porque porque esa es la realidad para poder amarnos como Dios manda necesitamos a Cristo porque nosotros no está porque nosotros somos egoístas porque nosotros no queremos o sea queremos nada más para nosotros por eso es que siempre le he dicho cuando alguien viene y se quiere casar viene con esa mentalidad de que ay ahora si ya encontré a alguien que me va a resolver viene mal viene con una una un pensamiento una actitud equivocada porque amar realmente es llegar y decir ahora vengo a darle no vengo a recibir sino que me vengo a entregar le vengo a dar todo lo que necesita vengo a formar parte de su vida en el sentido que yo le voy a completar yo le voy a dar lo que le hace falta no estoy esperando nada a cambio yo me vengo a entregar ese es el verdadero amor y dígame usted quien lo hace así nadie porque nos casamos con con el amor fileo que es el que somos amigos y nos enamoramos con el amor eros que es el me encanta uy que bonitos ojos tiene como sonríe cuando sonríe uy la vida se transforma ahí viene todo el mundo a casarse pero no viene a casarse con el amor de Dios que es ese que cuando engorde que cuando se le caigan los dientes que cuando se quede chimuelo ahí no y pasa sucede y como puedes amar a alguien después de treinta y tantos años de casados pues se necesita el amor de Dios necesitamos deleitarnos en el Señor deleitarnos en el ir a el y decirle ir a el y establecer esa relación con el enfocarnos en eso así que cuando prediques el evangelio lleva a esa gente a la que tú le prediques a esos puntos y cuando tú lo lleves a ese punto cuando tú lo lleves al punto donde le digas que él tiene que amar a Dios con todo su corazón su alma con todo y amar así al prójimo él va a decir no puedo y ya no va a haber un punto donde él diga bueno porque que sucede los 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 escribas los judíos los conocedores de la ley lo que hicieron fue bajar el estándar de Dios a su nivel para que pudieran cumplir con las escrituras para que pudieran sentirse ellos bien y entonces decir si podemos pero lo que hicieron fue bajarlo y que hacemos nosotros y hacemos exactamente lo mismo porque porque decimos bueno bueno es que a ver a ver a ver espérame yo no he matado a nadie yo no ando secuestrando a la gente o sea yo no yo no ando robando o sea yo voy de mi trabajo a mi casa de mi casa al trabajo bueno si de repente me desvío por ahí me echo unas cheves y eso pero yo llego a la casa siempre llego a dormir así hay gente que piensa y dice yo soy pues yo no soy tan malo y entonces agarra ese nivel y dicen estoy bien pero cuando tú lo comparas con eso pero que hacemos lo que siempre hacemos es que tendemos a compararnos con alguien más abajo míralo yo no soy como él no no pero espérate tú no te compares hacia allá tú compárate hacia acá tú compárate con él y entonces me dices lo que quieras y entonces te das cuenta que tu amor por Dios es deficiente inadecuado que el amor por los demás es lo mismo y que por lo tanto no alcanzas ese estándar divino eso no es difícil de entender así que no se trata de clasificar la vida de alguien y tratar de equilibrar lo bueno y lo malo ya que la gente como te dije siempre va a creer que está haciendo algo bien se trata de realmente ponerte al nivel de Dios la conclusión es que irás al infierno para siempre si no amas a Dios perfectamente y amas a tu prójimo como a ti mismo siguiente escritura dice Lucas si es que no me equivoco versículo 10 no capítulo 10 versículo 28 entonces Jesús le dijo tienes razón hazlo y vivirás y Jesús citó cuando le dijo tienes razón hazlo y vivirás citó citó Levítico 18 4 y 5 cumplirán mis mandamientos obedecerán mis leyes y vivirán conforme a ellas pues yo soy el Señor su Dios lleven a la práctica mis leyes y mandamientos pues quien los obedezcan vivirán gracias a ellos pues yo soy el Señor por eso le dijo pues hazlo y vivirás o sea es correcto tú llévalos a cabo y vivirás pero el problema es que no puedes llevarlos a cabo por ti solo necesitas de un Salvador necesitas tener una relación y ese es el problema Neemías 9 29 dice tú les advertiste que regresaran a tu ley pero ellos fueron necios y no obedecieron tus órdenes violaron tus leyes que son las que dan vida a quienes las ¿cómo dice? obedecen ¿cuántos somos padres de familia aquí? creo que la gran mayoría somos padres de familia ¿qué es lo mejor que puede hacer un hijo por un padre? claro así de fácil oye haz esto sí papá ¿cómo no? dice ¡ah! que bonito hasta se siente bonito oye ve a hacer ahorita oye ya fuiste a lo que te mandé ya te dije que ahorita ¿no? con ganas de ir a quitarle el teléfono y aventarlo por allá o no ahorita que estoy dando clases en les iba a decir la escuela pero no algunos ya saben dónde pero no estoy dando clases apenas esta semana me topé con tú ¿qué grado das tú? yo doy quinto nueve diez años son tremendos no obedecen no obedecen y el otro día me echó me echó unos ojos de pistola uno de ellos me decía se enojó y me veía feo dije no papá en ese terreno yo soy master para ver feo yo me pinto solo mi mamá decía que tenía ojos de toro loco y me acordé y no 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 pero las cosas lo más hermoso que puede tener alguien es tener una actitud de obediencia y la verdad es que muchos de nosotros no obedecemos quieres vivir quieres realmente esto guarda la ley la forma más sencilla de guardar la ley sin tener que preocuparte por cada pequeño mandamiento es amar a Dios perfectamente y amar a tu prójimo perfectamente y ahí es a donde queremos llevar a la persona que le predicamos ¿por qué? porque no va a poder y eso ¿qué nos que nos dice? nos dice que tiene un problema y el problema es que necesita un salvador porque el salvador se llama Jesucristo y sin él no vas a poder y es a donde lo llevas y le dices mira tienes que hacer esto para recibir la vida eterna y tienes que confesar al Señor como tu Señor a Jesús como tu Señor confiésalo hazlo tu Señor y empieza a vivir y dile yo no puedo amar a tal persona es más cuando yo llegué a Cristo yo odiaba a una persona y nada más la veía yo en el pasar o cruzar o su nombre y el estómago se me hacía así muchos llegan así el problema es que muchos siguen así y tienen años de ser cristianos así que cuando evangelicemos a alguien llevémoslos a ese punto confrontémoslos con ese punto si me permite acorrálelos en ese momento llévelos a ese punto necesitas esto y necesitas confesar al Señor y necesitas pedirle al Señor que te ayude el problema es que esta gente y cuando digo esta gente estoy hablando de este conocedor de la ley esta persona dice el versículo 29 de Lucas 10 pero como quería demostrar fíjate todavía quería aparentar que su manera de vivir era correcta le dijo a Jesús y quien es mi semejante creo que aquí hay un gran problema porque el dice amar a Dios pero no sabe quien es su semejante sabía que necesitaba esto amar a Dios amar a su semejante pero quería mantener el engaño y ese fue el problema de los judíos por eso Pablo escribe en Romanos capítulo 2 lo siguiente versículo 17 pero que pasa contigo dices que eres judío que confías en la ley de Dios y te sientas y te sientes orgulloso de tu Dios sabes lo que Dios quiere que hagas y también sabes distinguir lo que es realmente importante de lo que no es porque has recibido instrucción religiosa de la ley estás convencido de que eres como el guía para un ciego o la luz para los que están en la oscuridad crees que eres el instructor de los ignorantes y el maestro de los principiantes tienes la ley y por eso piensas que tienes toda la verdad y lo sabes todo entonces dice el versículo 21 porque en lugar de enseñar a otros no te enseñas a ti mismo tú le dices a la gente que robar no está bien pero robas dices que no se debe cometer adulterio pero cometes ese pecado dices que detestas a los ídolos pero entras a los templos a robarte los ídolos te sientes muy orgulloso de decir que conoces la ley de Dios pero deshonras a Dios cuando no lo cumples por eso está escrito los que no son judíos insultan a Dios por culpa de ustedes si tú cumples la ley entonces la circuncisión tiene sentido pero si no cumples con la ley es como si no estuviera circuncidado los que no son judíos no están circuncidados pero si obedecen la ley entonces es como si estuvieran circuncidados ustedes los judíos tienen la ley escrita de la circuncisión pero no obedecen la ley así que cuando los que en el cuerpo no están circuncidados obedecen la ley están demostrando que ustedes son culpables uno no es judío por tener una marca exterior en el cuerpo porque la verdadera circuncisión no es la del exterior del cuerpo uno es verdaderamente judío cuando lo es en su interior la verdadera circuncisión está en el corazón y se hace por el espíritu y no por lo que está escrito el que tiene la circuncisión de corazón por el espíritu recibe la aprobación de Dios y no la de los demás un día me topé con un hombre que conocimos en la iglesia y dejamos de verlo mucho tiempo y cuando de repente lo volvió a ver este me dice es que ya soy judío ¿cómo? pues no eres de acá de la colonia de San Pedro no es que ya me hice judío ah y luego no pues ya estamos estudiando la Torah ahí estamos ya soy judío hasta se dejaba crecer su barba a los mexicanos no a todos yo llevo toda la vida queriendo que me salga así la barba así un padre así me sale así nada más entonces por eso me la corto porque no tiene ningún sentido pero él orgulloso de sus el judío dice y lo acabamos de leer no lo es exteriormente no es porque lo diga se vista hable o se deje crecer la barba o tenga la circuncisión no es por eso es lo que hay aquí adentro ese es el verdadero judío te digo una cosa ese es el verdadero cristiano así es es así de fácil y luego Pablo continúa en Romanos 10 y dice en el versículo 2 puedo decir esto en su favor hacen un gran esfuerzo para honrar a Dios pero no entienden lo más importante te voy a decir algo para ir cerrando nadie estaba más preocupado por Dios por la ley de Dios por cumplir por agradar que los judíos pero no pudieron sabes que los judíos a los maestros a los que enseñaban a los que les predicaban los tenían en un concepto en un pedestal y era lo que ellos dijeran era ley o sea no importaba lo mal que estuvieran o no importaba lo errado que estuviera la enseñanza lo que ellos decían era ley entonces los llegaron hasta idolatrar o sea era una cosa ahí bastante complicada eran muy venerados rara vez se cuestionaba lo que un maestro decía o una enseñanza sin importar lo antibíblica que fuera porque no solamente eran considerados expertos en la ley sino que eran en realidad se consideraban como que tenían poderes místicos de discernimiento de que no él sabe yo he conocido personas que que tienen la supuesta el supuesto don de discernimiento y pueden ver yo veo en tu vida esto y entonces la gente dice uy esa persona uy no va a venir tal persona que uy entonces todo el mundo es por eso que en la tradición judía la tradición judía llegó a reemplazar la ley actual de Dios le dieron a los rabinos la misma autoridad que le dieron a Dios sabes que hicieron ellos bajaron el estándar de Dios y cuando tú vuelves algo cuando tú vuelves algo sagrado en común terrible pecado terrible llegaron a creer que Dios permitía la hipocresía que ignoraba la que ignoraba el pecado o sea se sentían más bien sentían que Dios era menos santo de lo que realmente era ese es el judaísmo de ese entonces rebajaron la ley y ellos se elevaron bajaron el estándar y elevaron su propia capacidad de mantenerlo y sigue siendo lo mismo el día de hoy entonces la ley de Dios fue dada para llevarnos al punto donde sabes que no puedes guardarla la ley de Dios te lleva al tribunal donde te acusa y ahí es a donde entra Cristo ahí es a donde tú confiesas con tu boca Jesús como Señor crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y ahí es a donde eres salvo no podemos ir a Dios por medio de la ley vamos a Dios a través de Cristo cuando lo confesamos Lucas 10 29 pero como quería demostrar que su manera de vivir era correcta en lugar de decir Señor perdóname la verdad es que yo no estoy haciendo eso yo no estoy viviendo de esa forma en lugar de clamar a él y decirle ¿cómo le hago? perdóname Señor ten misericordia de mí no te amo como debo amarte no amo a mi prójimo como tú mandas por eso yo le decía a mi esposa cuando estaba yo estábamos sentados aquí reflexionando en eso yo le decía yo necesitamos amar más a Dios porque no podemos ser como este porque en lugar de hacer eso dijo como quería demostrar que su manera de vivir era correcta le dijo Jesús ¿y quién es ese mi semejante? wow Julio me perdí en el 4 ¿dónde está? wow cómo adquirir la vida eterna llevar a la gente a confesar a Jesús como su salvador regrésate a donde estábamos Lucas 10 29 termino con esto ¿qué impide que las personas sean salvas? lo que impide que las personas se salven es que no admitan no acepten su condición rechacen lo que dice la escritura por eso es importante decirles esta es tu decisión tu decisión puede ser hoy incluso o abrazas la verdad o la rechazas o te vas al cielo o te vas al infierno es tu decisión tú decide si admites o no admites porque no se trata de decirle a la gente que si quieren un mejor matrimonio una mejor vida etc debemos amar a Dios perfectamente y a nuestro prójimo igual si no estaremos violando la ley de Dios y para hacerlo necesitamos a Cristo y por cierto para terminar ¿y quién es mi semejante? esa es una historia una gran historia que se llama el buen samaritano eso es lo que estudiaremos la próxima semana si Dios nos da vida ¿quién es mi semejante? o sea Dios me manda amarlo como a mí mismo ¿quién es? vamos a ver si Dios nos da vida espero que les les ayude a tener una mejor relación con Dios inclinen su rostro y oremos Dios Padre queremos en esta tarde ya agradecerte que nos permitas estar en tu palabra la verdad es que al escuchar tu palabra al reflexionar en ella nos damos cuenta que necesitamos todavía más Señor mejorar necesitamos Señor dejar de hacer muchas cosas y empezar a hacer otras tantas la verdad es que sin ti no podemos no está en mí ni el deseo ni la capacidad Señor de amarte como tú demandas que te ame o amar a mi prójimo como tú quieres que yo le ame muchos ni siquiera nos amamos a nosotros mismos nos descuidamos somos ni siquiera nos cuidamos que vamos a andar amando a otros perdónanos perdónanos porque necesitamos entenderlo y vivirlo te ruego que venga como dice tu palabra entendimiento a nuestra vida que quites la venda de nuestros ojos que el corazón endurecido sea quebrantado y podamos venir a tus pies Señor arrepentidos de nuestra vida dispuestos a seguirte y a servirte por el resto de nuestra existencia en esta tierra muchas gracias por permitirnos estar juntos y por la enseñanza que nos das en Cristo Jesús Amén Señor Amén Amén